El Ministerio Surcoreano para la Unificación ha informado este miércoles que todavía no hay fecha para la apertura de diálogo con la República Popular Democrática de Corea y que seguirán esperando una respuesta. Seúl propuso mantener un encuentro militar con Pyongyang a principios de este mes para detener todos los actos hostiles cerca de la frontera. La propuesta se presentó como una medida incluida en la iniciativa de paz para la península coreana, anunciada por el nuevo presidente surcoreano Mu Jae-in. Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre las posibles decisiones que pudiera tomar el gobierno norcoreano este 27 de julio, cuando se cumbre 64 años del acuerdo de armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953.